Y esta pandemia ha demostrado algunas falencias estructurales que poseemos como municipio. Como ustedes sabrán, el tema de la farmacia en pavón, el tema de la falta de un cajero en pavón. Y bueno, que tratamos de buscarles alternativas para solucionar el tema que los aqueja a los vecinos, por ejemplo. Otro tema, por ejemplo, que ustedes ven claro es, hoy por hoy, vecinos de pavón que caminan desde sus hogares hasta Mar de Ajó, porque cuando necesitan algo, ahí se encuentran a veces con los controles que los hacen padecer, pero bueno, son parte de esta desgraciada epidemia que estamos viviendo. También es cierto, por otro lado, que hay algunas actividades que se están flexibilizando. Nosotros estamos haciendo todos los pedidos a provincia para pedir que se autoricen. Y hasta tanto tengamos la respuesta, bajo ciertas normas, conforme los protocolos que se establecen, vuelvan a la normalidad. Luego tenemos las salidas de los vecinos para que puedan tener momentos de esparcimiento. Esas caminatas que hacen, que pueden hacer ahora a 500 metros a la redonda de sus domicilios, con el DNI para justificar dónde viven. Los menores acompañados de un mayor, los ancianos o discapacitados también, para que puedan salir si lo necesitan. Bueno, vamos manejando prudentemente todos los protocolos necesarios junto con el acompañamiento que hace Salud para que se trate de volver a un curso medianamente normal de la vida.